Amables televidentes, que gusto acompañarles en una nueva emisión de Teleaguadas Noticias. Es un privilegio mantenerlos a ustedes bien informados y contextualizados de lo que pasa en Aguadas, en la región y en el país. Esta noche está cargada de muy buenas noticias y sobre todo de actualidad para que ustedes permanezcan bien informados. Gracias por su amable sintonía. Hoy martes a las 8 de la noche, iniciamos Teleaguadas Noticias. No se imaginan lo emocionados que estamos y nos embarga una gran alegría porque nuevamente en el año 2024 ha iniciado a operar el programa Centro Vida, un beneficio muy importante para 90 adultos mayores del municipio que requieren una atención especializada en alimentación, en psicología, en nutrición y en otros aspectos. Por lo tanto, nos fuimos a conversar con el señor alcalde municipal, Fabio Gómez Mejía, y con la directora local de salud para que nos contara el trabajo y la operatividad que va a tener el programa Centro Vida de la mano de redes de solidaridad. Por fin le dimos inicio a este hogar día, donde atendemos 90 de nuestros viejitos con la alimentación y otras actividades, como tú dices, van a haber actividades lúdicas, va a haber de pronto capacitación también. Nos demoramos un poco, porque es que hoy se nos recomienda por la parte contractual, de que los municipios estamos llenos de demandas por este tipo de contratación que hacemos con la prestación de servicios. Pero no solamente es que queramos cubrirnos al contratar a través de un operador el servicio para nuestros ancianos, sino que convencidos y ya nos han demostrado que podemos lograr más recursos a través de estos operadores y podemos tener más programas para los viejitos. Una parte importante en la contratación del personal que allí necesitamos es que son personas que van a ganar el salario mínimo, pero con las prestaciones sociales. Y ellos se vinculan con un grupo profesional que es necesitado allí como psicólogo, enfermera, recreacionista y lo demás que se necesite. Entonces es una alegría que no solamente nos vinculamos con la alimentación para nuestros ancianos, sino que realmente les podamos traer bienestar y un programa integral, alimentación y también de diversión. Señor alcalde, es decir que Paraguadas también es primero el adulto mayor. Por supuesto Jorge, todos, Aguadas primero que todo y eso va desde los más ancianos hasta los más niños. Es que ese es nuestro programa y ese es nuestro empeño, trabajar por todos, por todos, absolutamente por todos, no alguien en especial, sino no dejar vincular a todo nuestro municipio y esta es la alcaldía de todos. Nosotros en este momento estamos realizando el proceso de operación con una red que se llama redes de solidaridad. Yo soy un operador. Quisimos apuntarle a esta estrategia porque tienen muchísimo conocimiento, conocen la norma completamente, están continuamente en capacitación y ha sido una de las estrategias que han utilizado otros municipios, ha funcionado muy bien. Lo que nosotros queremos es evaluar qué tanto impacto positivo tiene, incrementar o incluir este tipo de estrategias en el manejo del programa y estamos pues como en proceso de supervisión y valoración. ¿Qué pasa entonces con las hermanas? Las hermanas siguen haciendo parte del programa, inclusive ellas siguen como aportantes activos, una de ellas es una de las talleristas. Los que hacen el convenio son redes de solidaridad con ellas. Hay una parte del convenio que incluye pago de servicios públicos, la entrega de refrigerios, el acompañamiento técnico por parte de redes de solidaridad con el tema de las estrategias técnicas y obviamente se sigue utilizando pues el espacio de la Casa de Acción Social en cabeza de ellas para poder operar el programa. ¿Cuántos abuelos se están beneficiando del programa en si hay cupos? En este momento tenemos 90 abuelos que se están beneficiando del programa. Les hacemos un llamado de atención para que aquellos que aún no se han enterado o que no han asistido vuelvan porque ya realmente retomamos el programa. En este momento no tenemos más cupos disponibles. Lo que se hace normalmente es que cuando hay una persona que quiera acceder al beneficio se acercan a la dirección local de salud, traen una copia del documento de identidad y nosotros hacemos un proceso de verificación si puede o no acceder al beneficio. No podemos inmediatamente asegurar que sí puede entrar en el programa, pero lo que hacen es entrar en una lista de espera para tenerlos muy presentes en el caso de tener novedades dentro de los que ya están como beneficiarios. La Fundación Batuta Caldas inició sus actividades para el año 2024. Esto es un motivo de felicidad para niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Aguadas que ven en la música un camino a seguir. Estuvimos en el evento de inauguración y de apertura que le da precisamente la socialización a la comunidad y contarle que las inscripciones se encuentran abiertas para que usted como padre de familia inscriba a su niño, a su niña, para que haga parte de estos procesos musicales con docentes capacitados. Felices estamos de poder haberle dado iniciación a este proceso con Batuta, pero hoy más fortalecido que nunca. ¿Por qué lo digo así? Porque en administraciones anteriores el presupuesto del municipio no permitía sino un aporte de hasta 10 millones de pesos y Batuta de igual manera aportaba esos 10 millones de pesos, lo cual nos permitía tener el programa por espacio de 6, 7 meses para atender o para vincular mejor a 80 niños. Hoy hemos hecho un esfuerzo económico grande para el municipio, digo grande porque son 28 millones de pesos, de igual manera Batuta por todo 28, pero lo más importante que es en lo que estamos empecinados, en vincular al sector privado, a que el sector privado recobre la confianza en lo público y hemos empezado muy bien, los particulares se han vinculado con 36 millones de pesos, lo cual nos garantiza tener un proyecto de 92 millones de pesos para todo el año, para que tengamos ya 200 niños, 140 en iniciación y 60 ya en cuerda. Entonces va a ser muy importante que ese es nuestro propósito con toda la cultura y paralelo a eso pues estamos gestionando la creación de una, alguna asociación que nos permita una figura jurídica donde podamos recibir aportes de particulares y hemos recibido ese con beneplácito que muchas personas están diciendo, estamos ansiosos que empiecen a trabajar para nosotros vincularnos y que queremos llevar entonces esa cultura no solamente a aguadas sino al corregimiento de armas y a las veredas, que todos los niños participen también vinculados con la Escuela Municipal de Música, donde tenemos todos los talleres abiertos. Entonces estamos de plácemes porque esto es una apuesta grande, no solamente en cultura sino también en deporte porque queremos es vincular a los niños, formalizar la educación formal pero también en la música y en la cultura sobre todo porque pues sabemos que eso es parte de la educación integral y como decíamos ahorita un niño que acaricia un instrumento es un niño que nunca va a empuñar un arma. Estamos de fiesta y muchas gracias a aguadas, muchas gracias a la batuta y muchas gracias al sector privado. En este momento tenemos abierta la posibilidad para que entren niños, niñas y jóvenes desde los seis años de edad en adelante. Tenemos una asistente que se llama Diana Patricia Marín que es la persona encargada de hacer las matrículas y las vinculaciones. En este momento vamos a hacer la apertura del semillero que son los niños que venían en proceso con nosotros el semestre anterior pero también estamos recibiendo todos los niños y niñas que tengan interés en este momento para aprender el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo que son instrumentos de la cuerda frotada de la orquesta sinfónica. Es decir que más adelante la propuesta es tener conciertos por parte también de los estudiantes y mostrar su talento, que ellos también puedan evidenciar los procesos de aprendizaje. Claro que sí, la idea es enriquecer la vida cultural del municipio reconociendo que Aguadas es un municipio muy musical como lo dijimos hoy en el saludo y claro está alimentar esa agenda cultural a medida que los procesos empiecen a crecer, a tomar forma y articularnos con toda la propuesta cultural del municipio. Escuchamos también dentro del discurso que ustedes brindan que van a tener unos docentes capacitados para dar las clases. Correcto, entonces en el municipio contamos con dos docentes, el primer docente que trabaja con la parte de la iniciación que es el profesor Alexander Ramírez, él trabaja con los niños en el proceso de iniciación, tenemos 140 niños en ese proceso y el profesor Oscar Eduardo Valencia que está haciendo el trabajo del semillero que corresponde a la práctica musical dentro del formato orquestal. Desde la ciudad de Manizales viajan unos talleristas para hacer las clases de violín, de viola, de violonchillo y de contrabajo en unos talleres que llamamos talleres itinerantes. Tomás, ¿cómo te sientes de participar y de hacer parte de la Escuela de Formación de Batuta? Me siento muy feliz porque me dieron la oportunidad de volver a estar en el proceso porque yo sí quiero tocar y salir adelante con el instrumento. ¿Qué significa la música en la vida de Tomás? Me parece muy buena porque me gusta, porque me entretengo, puedo entretenerme en la casa tocando y ensayando para cuando se troque la otra clase y así sucesivamente. ¿Qué instrumento interpretas? La guitarra. Tomás, ¿y un mensaje para todos los niños para que se animen y también se inscriban a la Escuela Batuta? Quiero que se animen a participar en la Escuela porque es un proceso hermoso, ustedes van a aprender a tocar guitarra o lo que quieran tocar, solo es que le digan al profe. Tomás, ¿y por qué tocar guitarra en vez de pronto un saxofón, una trompeta o otros instrumentos de metal? ¿Por qué elegiste esta música andina colombiana también? Porque es un instrumento folclor, porque nos da un mensaje muy lindo y se escucha preciosamente cuando uno la toca bien. La cooperativa Cooprocal, cooperativa de ahorro y crédito que tiene funcionamiento en el municipio de Aguadas, ha realizado la elección de sus delegados, personas comprometidas con los deberes y derechos de esta comunidad que hace parte de la cooperativa Cooprocal. Hicimos presencia acá en la oficina de Aguadas, donde hubo la elección de ocho delegados y los asociados podían ejercer su voto. ¿Haremos un poco de la importancia de este proceso? Es muy importante porque las personas que están representando fueron elegidas para representar al municipio de Aguadas, pueden tener voz y voto en la asamblea que se realizará el 16 de marzo. La verdad estamos muy contentos con el resultado porque hubo buena participación y pues aprovechamos una vez invitarlos a que se asocien los que no son asociados de nosotros. ¿Qué deben hacer los que quieran pertenecer a Cooprocal? Se deben acercar a la oficina, la promotora de servicios como bien la conocen es Ángela Nieto y ella le dará las indicaciones de qué formatos y formularios deben de eligencia. Es mental que Cooprocal tenga sus socios, los socios, la representatividad ante la ciudad de Manizales, ¿es importante que Aguadas tenga presencia? Sí, claro, como Aguadas, como todos los otros municipios donde tenemos la base social de nosotros. La plancha, hablemos un poco de las planchas. Acá en Aguadas se presentaron tres planchas, hubo buena participación en la primera y en la segunda. ¿Las personas receptivas para ejercer su derecho al voto? Sí, bastante, porque ya tenían en mente por quién iban a votar y pues sabían, algunos de pronto no sabían qué delegados habían en la lista, pero pues nosotros les indicamos en qué asociado habían cada plancha. Realizó en el municipio la jornada de elección de delegados, ¿en qué consistió y por qué es importante este rol dentro de la entidad? Sí, cada dos años siempre se nombran los delegados a una asamblea a Manizales con el fin de recibir información y tomar decisiones allá en esa asamblea. Este pasado 19 de febrero, por votación popular, se eligieron ocho delegados que teníamos derecho para ir a la asamblea a Manizales. Esto es de acuerdo a la totalidad de todos los que son hábiles para votar y que están en la paz y salvo con la cooperativa en todo sentido. ¿Esta cooperativa qué beneficios les brinda a los asociados, que son más de 200? Bueno, son muchísimos los beneficios que brinda, ¿cierto? En muchos sentidos lo que es la cuestión de, digamos, de préstamos en plata de acuerdo a las necesidades, servicio, digamos, de salud, auxilio, servicio funerario. Pero también varias formas y modalidades de préstamo de acuerdo al capital y de acuerdo al tiempo que los asociados llevemos allá. O sea que son muchos los beneficios que han tenido y por eso nuestra cooperativa ha crecido enormemente en los últimos años. ¿Cuántos fueron los delegados seleccionados? Fueron un total de ocho delegados. Ese dato lo estipula precisamente Cooprocal en Manizales por a nivel de control interno y de junta de vigilancia, donde miran los asociados que estamos hábiles para votar y a Guadal como municipio le correspondieron elegir ocho delegados. Que vamos a la próxima asamblea a Manizales el 16 de marzo. Allá para recibir precisamente información y el trabajo de cómo marcha y cómo va la cooperativa hasta el momento. El programa de alimentación escolar PAE es fundamental para garantizar el acceso de niños, niñas y jóvenes estudiantes de las 10 instituciones educativas del municipio de Aguadas. Es un motivo de gran alegría por parte de las comunidades educativas que ya empiece a operar el programa de alimentación escolar. Veamos, este es el balance que obtuvimos de nuestra secretaria de Educación, Daniela Flores. Estuvimos pues haciendo revisión de cada una de las minutas que están pues planeadas para este nuevo ciclo escolar. Consideramos que las minutas son muy reguladas, muy nutritivas, responden en equilibrio y en cada uno de los gramajes correspondientes a nuestros estudiantes. Son utilizadas y preparadas por personas idóneas y no solo eso, sino que esta vez el departamento buscó que se reactivara nuestra economía y nuestra zona rural. Entonces, van encaminados muchos de los alimentos que se producen en nuestra zona urbana. Esto con el fin pues de que tengamos una reactivación en el agro, que se impacte ruralmente en nuestra comunidad y así pues de una vez respondemos a las necesidades alimentarias de cada uno de nuestros estudiantes. La ración que tenemos es los mismos alimentos, la misma preparación para cada uno de nuestros estudiantes. Los ubicamos en cuatro rangos de edades y dependiendo pues de ello es la ración que se le da a cada uno de nuestros estudiantes. La semana pasada tuvimos pues reunión con los delegados y cada uno de los encargados de parte de la gobernación, de parte del municipio y la administración municipal, pues llevando como estas inquietudes que tenía la comunidad en cuanto cómo va a ser ese control y esa vigilancia que se le va a hacer y la supervisión que vamos a tener con toda esta estrategia del programa de alimentación escolar y para eso pues tenemos un comité que es llamado el COMAES que es el encargado de tener como este control y esa vigilancia. Extendemos pues la invitación a nuestros padres de familia, a nuestros directivos, a nuestros docentes, que ellos sean los garantes de primera mano, ellos son los que observan en cada una de las instituciones cómo es la minuta, cómo se preparan estos alimentos para que podamos hacer un uso y una buena funcionalidad de este comité COMAES que es integrado pues por gente del departamento, directivos, rectores de las diferentes instituciones educativas, manipuladoras de alimentos y nosotros desde Secretaría de Educación en compañía con nuestro alcalde municipal Fabio Gómez. Qué importante esta información que acabamos de escuchar. Estás en sintonía de Teleaguadas Noticias. Gracias porque todos los martes a las 8 de la noche podrás encontrar aquí el acontecer de nuestro amado municipio. Y a propósito del tema educativo, seguimos conversando con la Secretaría de Educación y ahora le preguntamos acerca del transporte escolar, cuáles son las rutas que están operando, cuánto dinero vale y cuáles son los estudiantes beneficiados. Veamos la siguiente nota que hemos preparado con nuestro reportero Jorge Hernán Ramírez acerca del transporte escolar. De la Administración Municipal y desde la Secretaría de Educación somos garantes y conocedores que nuestros estudiantes de las zonas educativas rurales y de nuestras zonas urbanas necesitan de este transporte escolar para nosotros garantizar la permanencia y la cobertura de nuestros estudiantes. El inicio del transporte escolar se dio la segunda semana de entrada de cada uno de los estudiantes. Iniciamos este ciclo académico el 22 de enero y posteriormente a la semana ya teníamos enrutado todo el transporte escolar. actualmente tenemos 23 rutas, cada una se reestructuró en nuestra reunión con los rectores para dar solución para que cada uno de nuestros estudiantes en esas zonas tan dispersas y tan descentralizadas que tenemos en nuestro municipio puedan tener ese uso en transporte escolar. ¿Cuánto le cuesta al municipio el transporte escolar? El transporte escolar al municipio diariamente le cuesta 5 millones 476 mil pesos. Nosotros ahora desde administración municipal tenemos un contrato por prestación de servicios con la cooperativa Cotransaguadas que ella cumple con todo ese pliego de condiciones y de requisitos para esa prestación de servicios. Entonces no tenemos un convenio sino un contrato. Tenemos la regulación de todo lo de las pólizas porque queremos brindarle a nuestra comunidad aguadeña unos transportes de mucha calidad, de mucha seguridad, donde nuestros niños, niñas y jóvenes tengan acceso a un buen servicio de transporte escolar. Nosotros desde la administración municipal tenemos la facultad de supervisar cada una de las rutas que se prestan en el transporte escolar. La cooperativa Cotransaguadas cuenta con una representante legal y en compañía y articulación con la Secretaría de Educación y también con nuestra inspección de tránsito. Hacemos todo ese proceso de veeduría, de supervisión y de cumplimiento de cada uno de los conductores en pro de que tengan toda su documentación al día, toda su normativa y claramente la importancia de las pólizas de seguro para que nuestros estudiantes estén seguros. Fabio Armando Tautiva Agudelo es el nuevo rector de la institución educativa La Mermita. ¿Cuáles son las necesidades de su institución educativa, de sus diferentes sedes? ¿Qué piensa la comunidad educativa sobre él? ¿De dónde viene? Conozcámoslo en el siguiente informe que les preparamos para todos ustedes en Teleaguadas Noticias. La verdad, encontré un municipio maravilloso, la gente muy cálida, humana, amable. Igualmente, en las comunidades que he visitado, los sectores de las 12 sedes que tengo de La Mermita, personas muy trabajadoras, echadas para adelante, comprometidas, desde las familias, mis docentes, los estudiantes y todas las personas que hay en la comunidad. La verdad, me he sentido muy acogido y con muchas ganas y ánimos de trabajar por esa comunidad y por las necesidades que sé que las podemos mitigar un poco junto con el equipo de trabajo que tengo en la institución. Rector, proyectos que se vienen para el año 2024 en la institución educativa La Mermita. ¿Qué proyectos tienen visionados para este año? Bueno, de lo que tenemos hay que trabajar en varios frentes, sobre todo en ellos es la parte académica que tenga que ver en el fortalecimiento de los conocimientos y los valores de los estudiantes. Eso se hace de todas las asignaturas que tenemos. Pero también una gran propuesta a futuro que tenemos es proyectar muy bien a nuestros estudiantes para que se queden en el sector rural donde se encuentran ahorita. ¿Eso cómo se hace? Pues fortaleciendo los proyectos productivos que se han venido trabajando, otros nuevos que vamos a tener, hacer que realmente la universidad en el campo llegue a estos estudiantes y que se queden allí, igualmente ahorita con el apoyo también de la universidad urbana que llegó acá de Caldas, fortalecer toda esa parte con ellos. Y no solamente con los estudiantes, sino que queremos trabajar con las escuelas de familias para que ellos también se vean empoderados y tengan ese sentido de pertenencia con todo lo que tiene que ver el empuje económico, social, cultural y demás que tiene este municipio que estoy conociendo y de verdad estoy anonadado de todo lo bonito que tiene y de todo lo que se puede impulsar a nivel municipal y a nivel departamental y nacional. A usted, rector, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a propósito de rectores y del sector educativo, estuvimos hablando con la rectora Rosa Elena Herrera. Ella es la nueva regente de la institución educativa Viboral. ¿Sabían ustedes que esta es una de las instituciones en tamaño más grandes de todo el departamento de Caldas? Esto fue lo que ella nos contó para Teleaguadas Noticias en un informe especial que hemos preparado para que conozcan los nuevos rectores de las instituciones educativas de Aguadas, en este caso la de Viboral. Sentí sumamente muy bien acogida por todos mis docentes que son un potencial equipo de trabajo. La comunidad es sumamente amable y también con esa característica del servicio. Creo que podemos armar entre todos un gran equipo. Las sedes, pues en este momento estoy en espera de la resolución para legalizar la apertura de la sede Peñoles. Entonces, contamos en este momento con siete sedes en total. Los estudiantes, hay un trabajo interesante que hacer con ellos y es enamorarlos, apasionarlos del campo, porque el campo tiene que volver a nuestras raíces, a nuestra esencia y que nuestros jóvenes se encarguen de liberar las fincas, los procesos productivos que se tienen allí. Bueno, de los estudiantes encuentro una juventud con muchas ganas de trabajar. Pues obviamente aman el campo, pero mi tarea es que ellos se aferren a que definitivamente el futuro está en el campo. Iniciamos con la construcción del lema y el lema que construimos fue con base en las letras del himno. Entonces, les comparto en este momento el lema que es cultivamos líderes, cosechamos futuro. Y ese lema es nuestro saludo. Entonces, definitivamente estamos impregnando en el corazoncito de nuestros estudiantes que en el campo está el futuro. Rectora, proyectos para este año 2024. Yo sé que usted ya se ha sentado y ya ha venido planeando el trabajo que va a realizar y un cronograma para este año 2024. Y las principales acciones que vamos a ejecutar, ¿cuáles son? Bueno, en este momento, el día 15 de mayo es el día de nuestro patrono, sueño, y soñamos en conjunto con unas fiestas patronales a San Isidro Labrador. Y San Isidro también pues tiene unas características especiales que deben hacer parte del perfil del estudiante. Entonces, soñamos en esas fiestas patronales, obviamente, programar una cena campestre para sacar a relucir todas las potencialidades de nuestra comunidad campesina y de todas las potencialidades de nuestros estudiantes. Están todos invitados, Dios quiera, pues que se pueda hacer realidad esta semana patronal y la cena de campestre que creo que ya es muy popular en esta región. Estás en sintonía de Teleaguadas Noticias, toda la actualidad informativa al acontecer de nuestro municipio aquí en el Canal 8. Quiero contarles a propósito de la Asociación Cívica Antena Parabólica una noticia que nos tiene a nosotros encantados, pero sobre todo nos tiene muy esperanzados de que muy pronto todos los usuarios de la Asociación Cívica Antena Parabólica y de su canal Teleaguadas van a poder apreciar en señal de alta definición nuestro canal para que aprecien los contenidos que vamos a realizar, la producción propia y lo que pasa aquí en Aguadas se los mostraremos en alta definición a través de la TDT. Veamos de qué se trata. Vamos a poder ver canales con una mejor resolución, mejor, más amable con la vista, ¿cierto? Vamos a ver mejores colores, mejores detalles. Para poder nosotros disfrutar de ese tipo de señal necesitamos televisores que sean compatibles, que sean digitales. Para eso necesitamos televisores que cuenten con sistema TDT, ¿cierto? O como técnicamente se dice, DVB-T, ¿correcto? ¿Qué deben hacer los usuarios? Inicialmente, después de que ya lo tengamos implementado en toda la red, escanear los televisores, los que tengan el sistema TDT con el apoyo de los técnicos que le están dando el acompañamiento. Y los televisores que sean más viejitos, más antiguos, también no van a perder la oportunidad de ver estos canales. Lo que necesitamos es decodificadores TDT, que son muy fáciles de conseguir, son muy económicos. Eso sí, los televisores muy antiguos o como lo llamamos coloquialmente barrigoncitos, esos televisores sí no nos van a dar, o sea, podemos verlos, pero no nos van a dar la resolución que quisiéramos ver. Ingeniero, ¿a partir de cuándo se van a ver reflejados estos cambios en nuestra señal? Y contarle entonces esa buena noticia a todos los televidentes de Teleaguadas, noticias que ya pueden encontrar el canal Teleaguadas también en la TDT. En la red tendríamos que hacer unos ajustes que nos podrían tardar una, dos, tres semanitas, depende de lo que nos vamos encontrando en el camino. ¿Cuántos canales aproximadamente se van a ver reflejados desde este sistema de la TDT y en alta definición? ¿Qué es lo más importante? Inicialmente esperamos que sean 42 canales, que nos queden digitalizados de estos 42 canales, nosotros esperamos que sean unos 80 con definición, en alta definición, y el restante que sean con definición estándar. Contémosle a la comunidad y si usted ve con buenos ojos que la Asociación Cívica Antena Parabólica está implementando este tipo de servicios para mejorar la calidad dentro de la comunidad de usuarios y asociados a la parabólica. Claro que se ve con buenos ojos, eso es un crecimiento y un desarrollo importante para la Antena Parabólica de Aguadas, eso es desarrollo para la comunidad. Es realmente gratificante que se hagan este tipo de inversiones para el desarrollo del municipio. Estar a la vanguardia, ser competitivos, eso es lo que busca para el año 2024 el canal Teleguadas, porque ustedes se merecen todo lo mejor de nuestra parte. Y a propósito, continuemos con más información en Teleguadas Noticias, les quiero contar a esta hora de la noche que ya inicia muy pronto lo que serán las actividades académicas de la Universidad de Caldas. Estuvimos conversando con la rectora de la institución educativa, Roberto Peláez, sede donde funcionará la Universidad de Caldas, aquí en el municipio, y esto fue lo que nos contó la rectora. Veámoslo en el siguiente informe. La Universidad de Caldas tiene el gran propósito de iniciar en este año los programas que ha ofertado a través de su anuncio que nos hicieron cuando la inauguración de la sede de la Universidad de Caldas. Inicialmente se tiene el programa con la Universidad de Intupueblo, específicamente para los estudiantes de grado décimo y once de los diferentes colegios. Ellos inician con un técnico, sobre todo los estudiantes de grado décimo cuando culminen su bachillerato, aparte de recibir el título de la universidad, el título de la, de pronto algunos el SENA y el título que les da el colegio, entonces digamos que ahora será una triple formación, y a los estudiantes de once permitiles que ellos hagan un año más de lo que es un técnico en lo que ofrece. Hay mucha petición de los estudiantes en programación, páginas web, en videojuegos, también están aspirando a seguridad y salud en el trabajo. Ese es un paquete que son los estudiantes de los colegios que aún no han terminado el bachillerato. Ya otros es el grupo completo de administración, el profesional en administración de empresas agropecuarias, otra es aspirando a asistir a la tecnología en salud y seguridad en el trabajo, también la formación en sistemas informáticos. Estos para los egresados que ya culminaron su bachillerato, entonces se inicia otro proceso. La meta, su rector, el doctor Fabio Hernando, es que ya en marzo estemos iniciando todos los programas. En los colegios, para los bachilleros, ya se ha adelantado mucho todo el proceso de las inscripciones. De igual manera se han recibido para los otros estudiantes que dependen de diferentes programas de la universidad. Entonces, para los egresados es un programa diferente en el cual se quiere llegar de una vez a la tecnología y avanzar al profesional. Por ejemplo, tenemos muchos inscritos para el profesional en administración de empresas agropecuarias. Ya se están haciendo los trámites para que se consolide y también puede empezar entonces en el mes de marzo. Para las personas interesadas, ¿todavía se pueden postular para estudiar con la Universidad de Caldas? Sí, porque estamos consolidando. Por ejemplo, ayer recibimos ya un primer paquete y lo entregamos para tener una evidencia de cuánto se están aspirando. Entonces, ya viene el proceso de hacer la inscripción ya oficial ante la universidad. Esta es una inscripción con los documentos. Ya venimos a entrar a una página, a pagar 15.900, que es lo que cuesta la inscripción, de los egresados. Porque a los bachilleros, a los que están en los colegios, directamente esta inscripción se hace desde la universidad. No tiene costo para los egresados. Sí hay que hacer una inscripción y luego continuamos con todo el proceso. En el momento hay una gran política de gratuidad en el país que se está cobijando a todos ellos. ¿Documentos que deben de traer doña Luis María para poder postularse? Bueno, los estudiantes que están en las instituciones educativas, solo es el grado noveno y ellos deben firmar un compromiso de permanencia y continuidad, igual un compromiso de permitir que la universidad, o sea, una inscripción para ellos tener acceso a todo su desempeño académico. Aparte de eso, pues, lo legal, su documento de identidad, el carnet de salud, los certificados que demuestren que están en el trato 1, 2 o 3. Y los egresados, a ellos también tienen un documento, está pendiente que les pidamos para que si me están escuchando, los que son egresados, ya trajeron unos documentos, pero les queda restando las pruebas Sabir 11, los que ya lo presentaron, y copia del acto de graduación. Eso es lo que nos falta de ellos. La gratuidad, digamos, a la universidad, ¿qué costos tienen en este momento? Regresados pagan 15.500, perdón, tengo la duda, 15.900 de inscripción. Y luego, un valor de matrícula, pero con el programa de gratuidad se les cubre si están en los estratos 1, 2 y 3. Antes teníamos un limitante de edad, en el momento ya no hay limitante de edad. Eso fue una noticia nueva para este año. Y deben pagar unos servicios complementarios, por más de 130, pero la universidad da el 50% por ser cobertura, porque esta región es parte de cobertura. O sea que, haciendo más o menos cuenta, pagarían 65.000 pesos, básicamente, por un semestre, si reúnen esas condiciones. El municipio de Aguadas es reconocido en el país por diferentes aspectos, uno de ellos por su gastronomía, por la cultura, por las artesanías, por ser un pueblo patrimonio de Colombia y paisaje cultural cafetero. Y a propósito de las artesanías, ¿cómo les parece que la cooperativa artesanal juega un papel muy fundamental dentro del gremio artesanal? Estuvimos en lo que fue la jornada de elección de las delegadas, 20 mujeres que defenderán los derechos de todas las artesanas. Son más de 200 cada gremia la cooperativa artesanal. El pasado sábado llevamos a cabo la jornada de elección de las delegadas que van a representar a todo el conglomerado de la cooperativa en la decimocuarta Asamblea General Ordinaria de Delegadas. Entre ellas, bueno, quedaron elegidas varias artesanas que ya llevan varios periodos en el tema de delegadas. Entre ellas están Amelia Londoño Ortiz, doña Lucila Arias, Estela Candamil Candamil, entre otras. ¿Qué papel van a cumplir ellas precisamente dentro de la representatividad con las 240 artesanas que tiene el municipio afiliadas a la cooperativa? Sí, Jorge. Como ya te decía, el 16 de marzo se va a llevar a cabo la Asamblea de Delegadas, la decimocuarta Asamblea de Delegadas, donde ellas van a tomar posesión de sus cargos y allí vamos a elegir quienes van a quedar en el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y otras dos, tres artesanas quedarán como auxiliares en el caso de que haya alguna salida de alguna de ellas. Entonces, se elegirá entre las que quedan quién ocupa ese cargo. ¿Cuál es la importancia de tener representatividad ante la cooperativa artesanal por parte de las artesanas electas? Sí, Jorge. La importancia que tienen es que ellas son quienes toman las decisiones, son quienes representan a todo el conglomerado, pues como te decía, y van a tomar pues voz y voto dentro de las decisiones que tengan que ver con los proyectos sociales y demás actividades que se lleven a cabo dentro de la cooperativa artesanal. ¿Cuántas artesanas ejercieron el derecho al voto? Ejercieron el derecho al voto 176 artesanas. 176 artesanas ejercieron el derecho al voto. Ellas tuvieron la posibilidad de elegir entre 22 artesanas que dieron su nombre para participar de esta jornada electoral. Jorge Hernán, muchas gracias. Muy completo este informe que nos han preparado desde la cooperativa artesanal. Desde el canal Teleguadas les deseamos todo lo mejor, muchos éxitos a estas 20 delegadas. Sigamos por la línea cultural. Pues cómo les parece que el Consejo Municipal de Cultura ya se reunió en este año 2024 cuáles son las actividades que tendrán para esta vigencia, cuáles son las principales novedades que tienen al respecto de la cultura. Para nosotros los aguadeños lo veremos a continuación. Primera reunión del Consejo Municipal de Cultura creo que fue fructífrica en cuanto a los proyectos que se realizan. Dentro de ellos puedes conocer la nueva planta personal en la parte artística. Ya pues nombraron a la parte musical y a la parte coreográfica. Me parece que es importante para que estos proyectos culturales sigan adelante en el transcurso de este año y también sobre la propuesta que detiene la organización que detiene el Festival Nacional del Pasillo, ya que es un compromiso grande que tiene esta nueva administración con el Festival Nacional del Pasillo. nos dieron pues el informe de cómo va a ser este año los recursos que se vienen a nivel nacional por el Ministerio de Cultura que son aproximadamente 340, 350 millones de pesos. O sea que el festival está prácticamente solventado económicamente. ya lo que es la parte de la parte artística y la parte del tablado pues en el Parque Bolívar pues ya los recursos los traer al municipio. Y en la parte del Consejo me parece que arrancamos con muy buenas expectativas. Hay proyectos a nivel nacional que se esperan pues que estos nuevos monitores o instructores de música y danza pues arranquen en el transcurso de esta semana y en dos meses pues se tenga ya una evaluación de los trabajos que se han hecho. Nada menos pues este fin de semana también hubo lo de la parte musical que después Batuta que también arrancó con muy buenas expectativas y esperamos entonces en el transcurso de este año seguir colaborando como Consejo de Cultura. Fundamental don Hernando ir mostrando todos esos procesos que permitan más adelante a estos talentos aguadeños mostrarse en un festival del pasillo. Sí, me parece que es importante. De todas maneras el trabajo que hacen los instructores de música y danza y supuestamente pues de teatro es importante y que no esperar un festival del pasillo para que se muestren los talentos en estas áreas. Me parece que la responsabilidad del Consejo de Cultura no únicamente estar en reuniones sino que seamos veedores y evaluadores de estos procesos culturales que se está haciendo. Dentro de eso pues hay propuestas de que cada bimestre o cada trimestre se haga una presentación en el teatro con estos procesos culturales y así vamos trabajando para que los jóvenes y los niños tengan un proceso cultural y por qué no en el Festival Nacional del Pasillo que es en agosto mostrar estos talentos. pero creo que por ahora como Consejo Municipal de Cultura es evaluar y es seguir estos procesos que tienen estos instructores tanto de música como en danza para que estos procesos sigan y no se queden pues cada seis o cada año mostrando un trabajo. Me parece que bimestral o trimestral está bien para que estos procesos pues sigan adelante con el apoyo pues de la administración municipal de la Casa de la Cultura y nosotros como Consejo Municipal de Cultura tenemos esa obligación de mirar estos talentos y mirar estas veedurías que no son tan importantes para la cultura guadaña. Estamos en sintonía de Teleaguadas Noticias gracias por acompañarnos en esta nueva emisión pues como les parece que les tenemos una invitación muy especial de parte de CONFA Contigo con Todo y es que se va a realizar en el municipio este fin de semana el sexto CONFA Danza de Costa a Costa Allí a partir de las seis de la tarde el día sábado ustedes podrán disfrutar de todo el folclor de nuestro territorio colombiano haciéndole un especial homenaje a la costa pacífica. Veamos de qué se trata esta invitación a la que ustedes podrán asistir de manera gratuita con su familia y con sus amigos. CONFA Danza llega al municipio de Aguas con un homenaje a la costa pacífica muy importante rescatar el folclor de nuestra tierra colombiana. Sí, esta invitación se hace pues desde la caja para todos nuestros afiliados para toda la comunidad en general es el sexto CONFA Danza generalmente lo hemos realizado pues en nuestro municipio hemos tenido muy buena acogida por parte de nuestros afiliados y comunidad en general buscamos entre otras cosas pues resaltar como todo el tema folclórico que no se pierdan todas estas costumbres que los jóvenes aprovechen los espacios que los jóvenes en tiempos libres realicen otras actividades entonces por eso traemos esta actividad pues al municipio cosas diferentes, esparcimiento para toda la familia. La cultura es muy importante para CONFA también la danza sobre todo que se destaca dentro de nuestro folclor. Claro que sí, temas culturales este año vamos a tener muchas actividades muy interesantes para toda la comunidad se vienen grandes sorpresas y la invitación es a que participen todos. Este evento que rescata el folclor de la costa pacífica departamentos como el Chocó como el Cauca también muy importante recordarle a la comunidad la hora, el lugar y la fecha por supuesto en la que se va a realizar este sexto CONFA Danza en Aguas. Sí, este evento lo vamos a realizar en el Teatro Bicentenario sábado 2 de marzo 7 p.m. Todos los aguadeños desde el mismo instante cuando abrimos la puerta de nuestros hogares salimos al andén, a la calle nos estamos convirtiendo en actores viales. En el canal Teleaguadas estamos preocupados porque se han presentado diferentes accidentes y queremos ser parte de la solución por eso hemos realizado una campaña de concientización vial los invitamos a que veamos el siguiente video donde aprenderemos por qué es tan importante utilizar el casco para que a usted no le realicen un comparendo pero sobre todo para que proteja su vida es lo más importante la invitación del canal Teleaguadas. Muy buenos días caballero ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto Darío Palacio agente de tránsito y transporte del municipio de Aguadas si usted tan amable me permite documentos del vehículo y licencia de conducción por favor Señor Pedro ¿Por qué trae la muchacha sin casco? No, me la encontré allí y es una mejita Bueno, don Pedro esto es una infracción cita al código de tránsito y transporte al código de tránsito en el cual le genera un comparendo de 15 salarios diarios legales vigentes Ay, usted me deja muy pobre No, señor vamos a realizar la ordencita de comparendo por la infracción C24 ¿Listo, don Pedro? Listo Don Pedro ¿Tiene 5 días hábiles para que cancele con el 50% de descuento y un curso de educación vial o 10 días hábiles para que cancele con el 25% y un curso de educación vial Tiene 5 días hábiles para que solicite una audiencia Hasta luego y que esté muy bien Reciban un caluroso abrazo de parte de la Administración Municipal en cabeza del doctor Fabio Gómez y de la Inspección de Transporte y Tránsito en cabeza de la doctora Alba Lucía Flores En el artículo 94 y el artículo 96 de la ley 769-2002 está tipificado el uso obligatorio de casco y está constituido en la misma ley en la infracción en el artículo 131 literal C número 02 en concordancia con la resolución 23-083 23-083 Aparte de estos señores el uso del casco no es solo por una sanción no es solo porque la gente de tránsito no me vea aparte de esto el uso del casco protege mi vida el 80% de las lesiones en accidentes de tránsito para los motociclistas son a la cabeza entonces usemos la cabeza y usemos el casco 34 años no se cumplen todos los días son motivos de alegría pero también de recordar las personas que han pasado por el voluntariado social Mateo 25 una institución que vela por el cuidado de las personas más necesitadas de nuestro municipio y que en la actualidad siga entregando 71 mercados todas las semanas día a día recogen estos mercados en las calles de nuestro municipio así que a ustedes a los benefactores mil gracias y a Marta Estela Giraldo la directora por concedernos esta entrevista y contarnos que hace Mateo 25 y por qué es tan importante para estas 71 familias yaguadeñas entre los viejitos que están recibiendo hoy por ejemplo el mercado hay casi la mitad o más de la mitad llevan los 34 años recibiendo el mercado la comunidad el apoyo de benefactores ha sido fundamental para lograr esta obra claro los benefactores son importantísimos para nosotros desde ese año desde el 90 la gente que vive en las casas y que nos da la ayuda los lunes siempre nos da la ayuda nunca nos la ha negado no ha aumentado la verdad no ha aumentado la persona que hace tiempo nos da un atavo de panela nos sigue dando el mismo atavo de panela pero nunca han faltado pero como los viejitos ya son muchos Alba y yo antes teníamos más poquitos pero es que la pobreza está mucha entonces la gente nos sigue dando el mismo mercado y con lo que nos dan los benefactores porque tenemos unos benefactores que nos dan una cuota semanal otros nos la dan mensual y con esa platica pago la factura de una semana de una semana con lo que nos da la alcaldía que no ha empezado este año pago la factura de otra semana lo que hago en el ropero que vendo ropita los sábados la otra semana y lo que hacemos en el rebajón otra semana entonces tenemos cubiertos los mercaditos muy bien lo que nos da la gente y como hay que unas facturas que hay que pagar de un millón 500 o 1.600 semanal la pagamos con esas con esas entraditas que tenemos que son muy buenas por cierto ¿cuántas personas se benefician de Mateo 25 y si podemos mencionar también esa minuta que ellos reciben? bueno son 71 familias pero los beneficiarios son 106 porque como les damos mercadito para los de uno una cantidad para los de dos otra cantidad para los de tres o más otra cantidad normalmente les damos semanalmente arroz panela aceite arvejas o lentejas fideos un paquete de arepas y una cubeta de huevos y la primera semana se les agrega a esos 6 o 8 productos se les agrega por ejemplo café chocolate papel higiénico a la otra semana se les agrega por ejemplo galletas mantequilla jabón de baño a otra jabón de ropa que más les damos bueno ahí están en la lista ahí se la mandé se la mandé en la listica de lo que damos normalmente cada semana y cuando hay quinta semana pues entonces también los tengo ahí ya tengo ahí escrito que les damos por ejemplo la semana el último lunes de enero además de esos productos les di una caja de leche una libra de carbe y una libra de azúcar en el año 1972 un vuelo procedente de Uruguay se estrelló en la cordillera de los Andes dejando como saldo solamente 29 sobrevivientes de los 45 pasajeros esto da origen a la película La Sociedad de la Nieve la cual el Cine Club de Alto estará presentando este próximo jueves aquí en el municipio de Aguadas una invitación para que usted asista a ver cine en familia nunca había visto un grupo de gente tan feliz Chile está baratísimo de la salida tengo una imagen muy muy nítida y realmente sentí la sensación de que iba a pasar algo no sé por qué sumamente nevada había sido los años de más nevadas en Chile de repente se ve venir un frente de tormenta una sonrisa en avión abrí los ojos 20 centímetros de mi mano un cuerpo se va a ir a buscar cuestión de horas y todo y encontramos una radio se hablaba de la búsqueda más de una vez en que escuchamos noticias de la búsqueda nuestra yo a los cuatro días me di cuenta de que estamos muertos no sabíamos que se podía estar mucho peor todavía no tenemos comida y la búsqueda no viene me parece que vamos a tener que y a mí me dicen yo estoy pensando lo mismo y atravesamos todo lo que pueda existir en una cadena de montaña grietas rocas precipicios cascadas cuando asomo a la cima y veo lo que hay del otro lado no lo puedo creer parece que están presentes nos conversan al oído el músico aguadeño y gran trompetista Aldemar Giraldo Arango es nuestro invitado de hoy a la sección Aguadas del Ayer porque recordar es vivir alguien que fue formado por el maestro Bertulfo Sánchez y que marcó un antes y un después en la historia musical de Aguadas veamos su historia su legado y lo que nos deja a los aguadeños las memorias de Don Aldemar homenaje al músico aguadeño Aldemar Giraldo Arango fallecido en la ciudad de Cali Valle del Cauca el pasado miércoles 15 de noviembre del año 2023 conoceremos sus padres sus hermanos y los inicios en la música como trompetista formado por el maestro Bertulfo Sánchez Rivera el diario del país de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca publicaría en una de sus páginas adiós al sonido de la trompeta del estadio Pascual Guerrero de Cali la plaza de todos los caña veralejo y del hipódromo Aldemar Giraldo Arango desempeñó este oficio por más de 35 largos años nació en Aguadas Caldas en 16 de agosto del año 1947 hijo de Jesús Antonio Giraldo hermano de Pacho Giraldo Cortés remesero del pueblo Jesús Antonio fue un agricultor de profesión quien perdería una de sus manos en un trapiche su señora madre Noema Arango ama de casa y costurera fueron sus hijos Pedro Nel sacerdote eudista Octavio comerciante fallecido el 31 de diciembre del año 2022 Jesús Antonio Marta Marino Rubia Ofelia y Néstor con tan solo 13 años de edad recibiría clases de solfeo e interpretación de trompeta de su gran maestro Bertulfo Sánchez Rivera y a los 16 años haría parte de la banda del batallón de guerrilleros número 3 coronel Agustín Codaxi de Palmira y luego de la orquesta continental en 1984 cuando contaba con 37 años de edad ingresaría al conservatorio Antonio María Valencia para convertirse en maestro de trompeta se matricularía en la universidad libre en la carrera de administración de empresas con énfasis en mercadeo Horacio Patiño administrador de esa época del estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali lo invitó para que fuera el trompetista del estadio Pascual Guerrero donde permaneció desde los inicios de la década de los años 80 hasta la primera década del año 2000 el 15 de marzo de 1990 interpretó el himno nacional cuando el equipo América de Cali organizó la despedida como jugador profesional de Willington Alfonso Ortiz Palacio o Willington Ortiz además tocaría el minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ocurrida en el estadio Pascual Guerrero de Cali el 17 de noviembre del año 1982 donde fallecieron 22 hinchas y 200 personas resultaron heridas en el viejo reloj de la tribuna norte del estadio Pascual Guerrero de Cali se inmortalizarían sus palabras Donald de Mar no era amante del fútbol luego de tocar su trompeta vestido de frac o con una camiseta de la empresa salía rápidamente del estadio y terminaba en la plaza de todos los cañabaralejos su pasión la tauromaquia como buen caldense allí fue el trompetista por más de tres décadas anunciaba los cambios de tercio tocaba el minuto de silencio al terminar la corrida y no faltaban sus pasodobles acompañado por su querida esposa quien tocaba castañuelas cuando Pepe Cáceres torero profesional toreaba en Cali buscaba a Aldemar Giraldo para que le tocara el boom de tolimense en nuestro próximo capítulo amables televidentes conociremos su ingreso a los almacenes de la 14 su presencia en Aguadas su esposa sus hijos y su fallecimiento ocurrido en Cali Valle del Cauca este fue un informe y una investigación para el canal Teleaguadas porque en el Aguadas de la Ayer recordar es vivir y bienvenidos a nuestras grandes historias del año 2024 las gracias en esta noche y en esta oportunidad es para ustedes para usted amable televidente que se ha conectado con la actualidad informativa del municipio de Aguadas aquí en Teleaguadas Noticias que sea también la oportunidad para antojarlos a ustedes de venir a conocer este mágico lugar nos reciben en su casa el hotel entre brumas aquí en el municipio de Aguadas un lugar encantador una vista ustedes lo han podido apreciar inolvidable y esta sea la oportunidad para que también promovamos el turismo y la hotelería que en el municipio de Aguadas para el año 2024 sí que está mágica y encantadora nos despedimos agradeciéndoles por la compañía y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Teleaguadas en Youtube Canal Teleaguadas en Instagram como Canal Teleaguadas también y por supuesto en nuestra página web www.teleaguadas.com muy amables una buena noche que descansen gracias Música Música CC por Antarctica Films Argentina